El Consejo Ciudadano de las Diversidades Sexuales y de Género participó del IncluFest, organizado por la Secretaría Municipal de Desarrollo Social del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. La idea es promover el tema de la inclusión de forma permanente, incluso en este tipo de actividades. Las personas con discapacidad permanentemente son invisibilizadas y en muchas ocasiones incluso no participan de actividades musicales, culturales, artísticas y se les ha ido relegando este derecho importante que también ellos tienen derecho a socializar, a compartir, pero además sobre todo a disfrutar también del tiempo de recreación. ¡H Se organizó un paro internacional de mujeres denominadas Ni Una Menos, repudiando la violencia que se ejerce contra las mujeres y por los crímenes por feminicidio, frente a un sistema patriarcal y machista. Bueno, el 19 de octubre se ha declarado un paro internacional de las mujeres en conmemoración a todas nuestras hermanas muertas por el patriarcado, el machismo, la misoginia. Y acá en La Paz se ha convocado hoy a las 5 de la tarde cerca de Plaza Murillo. Estamos teniendo estaciones en la fiscalía, estamos teniendo estaciones del Ministerio de Justicia para declarar la injusticia que está viviendo nuestro país y a los altos índices de violencia y de feminicidios. Tenemos muchas muertes, se han duplicado las muertas en comparación a años pasados y las mujeres hemos levantado la voz y decimos vivas nos queremos, ni una menos. ¡Venida, venida, la misma portería! ¡Venida, venida, la misma portería! ¡Venida, venida, la misma portería! Todas las mujeres articuladas, estamos ya empezando una marcha el día de hoy con miras al 25 de noviembre para que exijamos políticas de prevención y sobre todo empezar a cambiar y a bajar los índices de feminicidio. Por el momento no tenemos buenas noticias y esta es una muestra. Hay mujeres indignadas que estamos en las calles y que, bueno, se han ido sumando en el camino una autoconvocatoria. La página es Ni Una Menos, está en el Facebook. Tenemos ya 6 mil visitas y es un tema de mujeres, para las mujeres y para evitar que nos sigan matando. Fundación Igualdad junto a Metamorfosis iniciaron con el proyecto de estrategia PEP-GB-HCH en el eje troncal del país, dando respuesta a la problemática del VIH. Sí, efectivamente, a partir de la estrategia de prevención de VIH en hombres que tienen sexo con hombres, iniciamos con el taller de arranque nacional para la formación de promotores educadores pares, donde 36 promotores fueron formados para iniciar el trabajo de redes sociales en prevención de VIH. Otro de los proyectos que dio inicio y arrancó con las capacitaciones nacionales es la unidad móvil, a la cabeza de Fundación Igualdad, en alianza con la MTN. Efectivamente, otra estrategia que tiene Igualdad LGBT en alianza con la MTN es las unidades móviles en el eje troncal Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. Y a partir de esos equipos vamos a aumentar el acceso a los servicios de salud que tiene la población de hombres que tienen sexo con hombres, gays bisexuales, mujeres trans y mujeres trabajadoras sexuales. La estrategia comunicacional estrella del proyecto de prevención en hombres, VIH, CH es la Paloma Segura. Igualdad LGBT ya ha realizado una estrategia comunicacional durante estos últimos cinco años que estuvimos con el Fondo Mundial. Hemos hecho una adaptación con una imagen gráfica de Paloma Segura. La idea estratégica es solo vos podés cuidarte, coger seguro o usa condón. Estamos haciendo esta estrategia para todo el eje troncal. Vamos a hacer un análisis de la estrategia durante estos primeros seis meses de trabajo en la región de Occidente y Valle para ver cómo reacciona la gente ante esta estrategia comunicacional que obviamente es un poco agresiva y que responde al marco de Naciones Unidas o NUCIDA que dice revolucionar la epidemia de VIH y las estrategias de prevención. Entonces estamos haciendo esto más centros comunitarios de atención a HCHGB para el acceso a las pruebas rápidas de VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Dentro de las actividades plus de metamorfosis para informar y prevenir sobre las ITS y el VIH se organizó la fiesta denominada Condor Thriller en alianza con la discoteca Privilegio. Justamente el día de hoy estamos con el tema de la estrategia de comunicación a la Paloma Seguro obedeciendo a uno de los objetivos que tenemos con la estrategia PEPS-GVHCH en la Ciudad de La Paz que es dar una respuesta a la problemática del VIH y con esta actividad pues estamos informando a los jóvenes asistentes a este espacio sobre ITS, VIH, SIDA y los riesgos de no usar el condón en una relación sexual. Estamos realizando esta actividad en la discoteca Privilegio porque es una de las discotecas más grandes y más concurridas por la población LGBT y además que como estrategia es importante reunirnos en estos espacios de concentración de población GBHSH y aprovechar esa concentración masiva para poder brindar este tipo de información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!